Sheila Fernández Menjide, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cómo vivió el día de ayer? Mira, en principio, el día de ayer todos los años, a mí me conmueve. Me conmueve por recuerdos y porque la última imagen que yo tengo, antes del golpe ese, fue a un Videla anunciándolo. Eran vísperas de Navidad, había habido un golpe de una organización, creo que era viejo bueno, y él dijo, van a morir todos los que tengan que morir. Nos mandó ya un preanuncio a todos que se nos celó la sangre. Ese es un recuerdo, así como una foto, Eduardo, y por lo demás, bueno. Eso fue noviembre del 75, noviembre del 75. Exactamente, en noviembre. Por eso, y el 5 de diciembre, Isabelita y los ministros firman el famoso decreto de aniquilar. El famoso decreto. Y fíjate que hay una cosa que nadie recuerda cuando se recuerdan, sobre todo los centros clandestinos, y es que el primer centro clandestino que hubo preparado para la captura, tortura y eliminación clandestina, fue en la Escuelita de Famayá, en Tucumán, antes del golpe de marzo. Claro, claro. Es decir, que nadie puede decir que fue improvisado. Eso estaba preparado. Además, un golpe, Graciela, que era pedido a gritos por la sociedad civil, ¿no? Así es. No sé si era pedido a gritos, pero estábamos tan acostumbrados a que los problemas que los políticos no podían solucionar, los solucionaban el ejército. Claro. Fíjate que desde el 30 hasta el 76 hubo seis golpes. Claro, tal cual. Tal cual. Siempre llamaban a los militares, ¿no? Claro. Exactamente. Iban a la puerta del cuartel, como se decía, pero eran solo los militares. La primera vez que actuaron las tres armas conjuntas y subsumieron Gendarmería y las dos policías, federal y provincial, bajo sus órdenes, fue en marzo del 76. Por eso te digo que eso venía muy preparado y muy arreglado también con servicios de inteligencia de Chile, de Uruguay y muy posiblemente también de Brasil en lo que fue el Plan Cóndor. Claro. Graciela, ¿y el día de ayer cómo...? ¿Qué le pareció lo de ayer? Ayer me pareció, primero, fantástico la cantidad de gente que se movió. Impresionante. Sobre todo los que se movieron independientemente. Impresionante. Yo no pude ir porque, bueno, ya ni mi edad ni mi situación física me permiten ir, pero fueron mis hijos y mis nietos. Ah, qué bien. Y me decía, mi hijo me escribía y me mandaba fotos y me decía, mamá, no puedo entrar a la plaza, no tengo por dónde, ando buscando. Y es toda gente independiente que nos estamos moviendo. Eso es por un lado. Por el otro lado, la pregunta es, ¿qué es lo que motiva? Yo no sé qué pensás vos, Eduardo, pero a mí me parece que se combinan dos cosas. Es el primer 24 de marzo sin los Kirchner en el poder. Bueno, eso es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto, sí. Ese es uno. Y el otro me parece, vos dirás, qué opinas vos, que es un mensaje a mi ley. Sí, totalmente. Con los derechos humanos no se jode. Sí, 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 totalmente. Fue un acto opositor. Yo también concuerdo con eso. Sí, porque se movió gente que otros años no se movía. Y después fue lamentable, lamentable el video, una antigüedad. Lo del gobierno. El video del gobierno. El del gobierno, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Se ponen como personajes que vale la pena escuchar al Tata Joffre, que es un espía de toda su vida. Y que nunca lo negó. Este antiguo encima. Y después a ese labraña, que yo varias veces lo rastré en gente que conocía más que yo por ahí de ambiente. Nunca, nunca se le conoció militancia a ese labraña. Es como un aventurero que se mete con el número desaparecido como si hubiera tenido algo que ver. Y yo estoy seguro que es un aventurero. Ahora, coincide con usted en eso del número, ¿no? No, pero no es que coincida conmigo. Es que sí coincide, pero coincide después, muchos años después. Sí, es cierto. Usted lo dijo antes. Claro, pero Eduardo, la discusión no es el número. Aunque yo haya sostenido que los únicos que saben a quiénes y cuántos secuestraron fueron los militares. Y si no lo dijeron. Ahora, es el número que dio la CONADEP. Es el número que están en los monumentos. Y no es lo importante el número. Y tengamos cuidado, porque hay un bukele mostrándonos una forma hoy de detener la violencia, que es muy triste y muy amenazante, y con fotos muy amenazantes. Entonces, hay que tomar en cuenta la metodología. Mucho más que todo. Incluir la tortura como algo normal. Y obviamente, la desaparición, pensaban ellos que les iba a servir en caso de que se terminara su poder, quedar absolutamente impunes. Porque, según la ley argentina, si no hay cuerpo del delito, no hay crimen. Graciela, por último, Estela de Carlotto ayer en el escenario dijo, hay que cansarlo a mi ley hasta que se vaya. ¿Cómo le cae esa frase? Otra barbaridad. Otra barbaridad. Ayer estaba lleno de hechos lamentables. El video, esa frase de Estela de Carlotto, no le corresponde a una dirigente de derechos humanos decir qué tiene que hacer la gente. A mi ley lo votaron. Lo votó una cantidad enorme de ciudadanos. Entonces, lo que sí podemos decirle con nuestra presencia o con nuestro discurso es qué cosa no nos parece bien, aún no habiéndolo votado. Tal cual. Hay que respetar el voto de los ciudadanos. Sí, sonó a frase golpista. ¿Qué sé yo? Sí, es una expresión inocente a esta altura del partido, golpista. Graciela, le mando un beso muy grande, mi cariño de siempre. Bueno, gracias. Que te vaya muy bien y gracias por llamar. Beso grande. Graciela Fernández Mejía.